bienvenidos a xrp community claro que si una vez más el xrp nuestro resumen de noticias en español como está la comunidad el día de hoy episodio 181 como siempre vamos a empezar dándole bienvenida a los nuevos subs bienvenidos en el canal gracias por estar acá y ya saben el xrp army eternamente agradecidos con ustedes bueno vamos a ver un poco que tenemos en el día de hoy tenemos para empezar que la sec versus ripple en la nueva presentación de la sec para redactar notas por parte de sus propios funcionarios genera ira pública eso es lo que tenemos en primer lugar y en segundo lugar tenemos un resumen de you today que nos comenta que ripple lanza un corredor en ripple net en segundo lugar hablamos de las empresas en florida que pueden pagar impuestos con cripto y un par de cositas más que nos comparte you today eso es lo que tenemos en segundo lugar bueno xrp army como siempre a todos los que no están suscritos al canal nos invitamos a suscribirse los que no tengan la campanita activada activenla si se notifican cada vez que sacamos un vídeo los que quieran dejar su like y su comentario nos hacen un gran favor y los que quieran acá abajo compartir en sus redes sociales ya saben xrp army sin más arranquemos bueno hoy vamos a arrancar de una manera diferente vamos a empezar con emprendedor 3.0 que es mi canal personal se había dicho hace unas semanas que lo iba a compartir con ustedes intenté meter más contenido en estos días pero realmente no pude hacerlo estoy con miles de proyectos todos juntos a la vez esto de ser emprendedor no es fácil entonces a veces no dan los tiempos para ir cubriendo todos los trabajos que necesito ir haciendo pero bueno como había dicho lo iba a presentar voy a presentar igual de todas maneras aunque me gustaría pulirlo un poco más que tenga un poco más de contenido bueno vemos acá en los vídeos que ya tenemos más o menos unos 20 vídeos de diferentes tópicos vamos a ir a las listas tenemos diferentes listas de reproducción tenemos un vídeo sólo de photoshop uno de negocios cómo hacer print on demand tenemos un curso de inglés y tenemos el primero de todos que si ven que es curso de producción edición y carga de youtube en da vinci resolve ese era un curso que estaba haciendo para skillshare que la verdad que no salió muy bien está medio trabado a veces por la placa de vídeo que tenemos no le dio el cuero y como para poder correr todo bien prolijito así que bueno lo pusimos de gratis acá los que quieren aprender producir editar en da vinci resolve como para subir vídeos a youtube acá lo tienen bueno emprendedor 3.0 los invito a todos a pasar a mi canal los que se quieran suscribir por supuesto más que invitados y se les agradece vamos a ir con las noticias del día bueno para arrancar ya saben como de costumbre tenemos a nuestros amigos de twitter tenemos a amd cripto que nos comenta sec versus ripple la nueva presentación de la sec para redactar notas por parte de sus propios funcionarios genera ira pública vamos a ver qué nos dice la nota bueno acá estamos en la nota amd cripto.com sec versus ripple la nueva presentación de la sec para redactar notas de sus propios funcionarios genera ira pública veamos qué nos comenta la nota retraso frustración y miedo de que las cosas nunca terminen no no estamos hablando de un atasco de tráfico sino del caso de sec versus ripple los funcionarios de ripple y los titulares de xrp pueden estar esperando ansiosamente que finalicen los procedimientos pero hasta entonces los obstáculos y los retrasos parecen ser el tema del año haré seguridad de ti el 23 de marzo la sec presentó un documento en el que solicitaba permiso al tribunal para redactar algunas notas manuscritas tomadas por miembros del personal de la sec en las reuniones la sec afirmó que estos estaban protegidos por el privilegio del proceso deliberativo diciendo las partes escritas a mano en cuestión reflejan expresamente 1 los pensamientos de los autores con respecto a los temas discutidos durante las reuniones y o 2 las deliberaciones entre el personal de la sec durante las reuniones las notas de valeres hispanic michael sieman y jonathan ingram de las reuniones de 2014 y 2018 supuestamente contenían comunicaciones internas o deliberaciones entre el personal de la sec durante la reunión por esa razón la sec solicitó permisos para redactar porciones de estas notas no me dejes fuera además de esto las cosas sólo están a punto de complicarse más el abogado jeremy jogan señaló que la cámara de comercio digital estaba presentando un informe sobre el caso el fundador de la organización perene había afirmado previamente que xrp no es un valor queda por ver cómo esto se alineará con las acciones del cripto abogado john deaton quien representa a más de 50 mil titulares de xrp en el caso acá abajo continuamos con un tuit de jogan que nos comenta es bueno ver que la cámara de comercio digital presentará un amicus brief en el caso de ripple presentó un amicus en el caso de telegram y se centró en distinguir el activo digital de cualquier contrato de inversión potencial esto es similar a lo que argumenta el abogado de hiton bueno y abajo vemos la respuesta de perene que contesta estamos presentando un escrito y no podemos comentar hasta que se presente el escrito sin embargo los titulares de xrp tuvieron que tragarse su decepción cuando los ejecutivos de ripple chris larsen y brad garlinghouse presentaron una moción solicitando tiempo hasta el 8 de abril de 2022 para responder a la primera queja modificada de la sec acá tenemos el tuit de james k filan que nos comenta los demandados individuales han presentado una moción de prórroga del plazo hasta el 8 de abril de 2022 para presentar una respuesta a la primera demanda modificada de la sec seguimos abajo entonces cómo se ve ahora la línea de tiempo ajustada filan compartió así que parece que la respuesta de los demandados individuales vence el 8 de abril de 2022 la posición de la sec sobre los descubrimientos adicionales vence el 15 de abril de 2022 y la orden de programación propuesta conjunta vence el 22 de abril del 2022 ver ejecución de xrp bueno acá abajo sigue con un análisis de precio saben que nosotros en xrp news en español no hacemos análisis de precio ni somos asesores financieros vamos a dejar la nota hasta acá los que quieran terminar de verla es un cachito nada más está hablando del precio de estos días que todos sabemos cómo se fue modificando y dónde estamos así que vamos a seguir con nuestros amigos de la comunidad de twitter bueno tenemos en este caso a nuestros amigos de youtube day que nos comparten un montón de noticias de la semana vamos a ir directamente a ver la nota bueno acá estamos nota de youtube day que nos comenta socio de ripple lanza un corredor en ripernet las empresas en florida pueden comenzar a pagar impuestos en criptografía crypto news digest de youtube day vamos a ver abajo tenemos a valeria bloquina que nos comenta lea el resumen de noticias criptográficas de youtube day para asegurarse de no perderse en ninguno de los últimos eventos de la industria vamos a ver qué nos comparten tenemos en primer lugar que ripple expande sus operaciones en medio oriente con la apertura de un banco asociado tenemos en segundo lugar a charles hoskinson entusiasmado con la adopción de cardano tenemos en tercer lugar que los negocios en florida van a poder pagar impuestos en cripto y vemos en último lugar que ripple está bajo el asedio ya que 63 bancos centrales colaboraron en el nuevo mercado del sistema de pagos vamos a ver qué nos cuentan ripple expande sus operaciones en medio oriente con la apertura de un banco asociado a pesar de tener una presencia significativa en medio oriente y áfrica del norte el mena ripple continúa expandiendo sus operaciones en esta región según un tuit reciente del profesor daniel kahneman el banco asociado de la empresa qnb lanzó un corredor entre qnb catar y qnb finsbank turquía en ripple net en octubre del 2021 el banco lanzó un servicio de remesas transfronterizo desarrollado en asociación con ripple qnb también planea expandirse a corredores de remesas clave en el futuro charles hoskinson entusiasmado con la adopción de cardano según lo declarado por el jefe de crecimiento de ecosistemas de input output global morgan shawfield la plataforma de contratos inteligentes de cardano ahora alberga cuatro millones de nfts agregó que la cantidad de nft individuales es mucho mayor ya que algunos elementos en realidad cuentan con miles de imágenes adjuntas el número impresionó al fundador de cardano charles hoskinson lo que hizo admitir que estaba equivocado sobre el progreso real de la adopción de cardano por el momento el token nativo de cardano ada permanece en verde cambiando de manos a 117 según coin market cap negocios en florida para poder pagar impuestos en cripto en la conferencia de prensa del martes el gobernador ron de santis compartió un nuevo plan para las empresas en florida que les permite pagar impuestos en criptomonedas y agregó que el estado ya está trabajando en ello de santis es conocido por su postura a favor de las criptomonedas y por estar completamente involucrado en el proceso de convertir a florida en un centro emergente para la inversión en criptomonedas en diciembre de santis propuso un programa que permitiría a las empresas pagar tarifas estatales en criptomonedas vamos abajo y terminamos con el resumen ripple está bajo asedio ya que 63 bancos centrales colaboran en el nuevo mercado del sistema de pago el gigante vintage de ripple parece estar enfrentando una nueva amenaza tras las noticias de que los socios de la compañía progresaron con un sistema de reemplazo de swift y ripple net se incluyó como un competidor de swift el centro de innovación del banco de pagos internacionales bis anunció que está creando una plataforma proyecto doombar para pagos internacionales que competiría directamente con ripple el proyecto doombar al igual que ripple tiene como objetivo facilitar las transacciones transfronterizas directas entre instituciones financieras en diferentes monedas de una manera económica y eficiente bueno xrp army hasta acá llegamos con las notas del día estamos terminando la semana vamos a ver entre hoy y mañana qué novedades tenemos para compartir ya saben si el fin de semana sale algo en especial hacemos una edición especial de sábado o de domingo xrp army gracias a todos por llegar hasta acá ya saben los que no están suscriptos al canal los invitamos a suscribirse los que no tengan la campanita activada activenla si se notifican cada vez que sacamos un vídeo los que quieran dejar su like y su rocket en el comentario nos hacen un gran favor los que quieran compartir en sus redes sociales le compartimos a nuestros amigos y familia para que no se pierdan este cohete a la luna los que quieran pasar por emprendedor 3.0 ahí suscribirse y arma una mano con mi nuevo canal me hacen un gran favor poder subiendo contenido a poco para emprendedores tanto como trabajar online como hacer diseño gráfico como hacer páginas webs y demás voy subiendo a medida que pueda la verdad que entre todos los proyectos que tengo se me complica un poco subir contenido estoy todo el día la verdad que trabajando muchísimo para generar contenido online así que bueno no es tan fácil poder ocuparme de todos los proyectos pero bueno xrp army hasta acá llegamos y nos vemos en la próxima la próxima la 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 la